¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal del Don que les da no muy curiosidad bienvenida a este nuevo video donde veremos mi pronóstico de la Liga MX apertura 2003 jornada 4 donde les mostraré las estadísticas de cada partido y los partidos todavía falta por definir fechas y horarios pero aquí les voy a dar un adelanto de lo que nos espera para la próxima jornada 4 muy bien vamos a empezar con los partidos donde se va a enfrentar el Puebla con el Atlético de San Luis Puebla en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y perdido 3 Atlético de San Luis ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 Puebla como local ha ganado 2 y perdido 3 y Atlético de San Luis como visita ha perdido 3 y ganado 2 sus últimos 5 enfrentamientos Atlético de San Luis ha ganado en 2 ocasiones 2 empates y una vez ganó el Puebla y en total en sus enfrentamientos Puebla ha ganado en 7 ocasiones 3 empates y 6 victorias para el San Luis hasta el momento el San Luis está en la posición 6 con 4 puntos y el Puebla en la posición 17 con 1 punto las votaciones del encuentro hasta el momento Puebla lleva a la delantera con un 78% y mi pronóstico para este partido es un local o empate seguimos con el encuentro del Juárez contra Guadalajara Juárez en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2 y el Guadalajara ha perdido 2 y ganado 3 Juárez como local ha empatado 3 y perdido 2 y el Guadalajara como visita ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos Guadalajara ha ganado en 2 ocasiones 2 empates y una vez ganó Juárez y los partidos totales dos veces ha ganado Juárez 2 empates y 9 victorias para el Guadalajara hasta el momento las chivas están en la posición 1 con 9 puntos y Juárez en la posición 3 con 7 puntos y las votaciones del encuentro las chivas lleva a la delantera con un 90% y mi pronóstico para este partido es un visita o empate seguimos con el encuentro del Necaxa contra el Tigres Necaxa en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y empatado 1 y el Tigres ha perdido 1, empatado 1 y ganado 3 Necaxa como local ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 y el Tigres como visita ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1 sus últimos 5 enfrentamientos Tigres ha ganado en 2 ocasiones 2 veces han empatado y una vez ganó Necaxa y partidos totales sus enfrentamientos 2 veces ha ganado Necaxa 6 empates y 8 victorias para el Tigres hasta el momento Tigres está en la posición 5 con 5 puntos y el Necaxa en la posición 14 con 2 puntos las votaciones del encuentro el Tigres lleva a la delantera con un 76% y mi pronóstico para este partido es visita seguimos con el encuentro del León contra Mazatlán León en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 y el Mazatlán ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2 León como local ha perdido 3 y ganado 2 Mazatlán como visita ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos León ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces ha ganado el Mazatlán y partidos totales entre ellos 4 veces ha ganado el León, no han empatado y 2 victorias para Mazatlán hasta el momento León está en la posición 11 con 3 puntos y Mazatlán en la posición 15 con 2 puntos y las votaciones del encuentro León lleva a la delantera con un 86% y mi pronóstico para este partido es un local seguimos con el encuentro del Monterrey contra Tijuana Monterrey en sus últimos 5 partidos los ha ganado Tijuana ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 Monterrey como local ha ganado 4 y ha perdido 1 Tijuana como visita ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1 sus últimos 5 enfrentamientos Monterrey ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces han empatado y partidos totales entre ellos 13 victorias para el Monterrey 11 empates y 7 victorias para el Tijuana hasta el momento Monterrey está en la posición 2 con 7 puntos y Tijuana en la posición 8 con 4 puntos las votaciones del encuentro el Monterrey lleva a la delantera con un 71% y mi pronóstico para este partido es un local seguimos con el encuentro de Atlas contra el América Atlas en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 América ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1 Atlas como local ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 y el América como visita ha ganado 4 y ha empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones una vez ganó Atlas y 2 veces ha ganado el América y partidos totales entre ellos Atlas ha ganado en 8 ocasiones, 6 empates y 14 victorias para el América hasta el momento el Atlas está en la posición 7 con 4 puntos y el América en la posición 12 con 3 puntos las votaciones del encuentro el América lleva a la delantera con un 78% y mi pronóstico para este encuentro es un local o visita seguimos con el encuentro de Pumas contra el Toluca Pumas en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 1 y ha empatado 3 y el Toluca ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1 Pumas como local ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1 Toluca como visita ha ganado 3 y perdido 2 sus últimos 5 enfrentamientos Pumas ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces han empatado y partidos totales entre ellos Pumas ha ganado 13 ocasiones, 6 empates y 11 victorias para el Toluca hasta el momento Pumas está en la posición 4 con 5 puntos y el Toluca en la posición 9 con 4 puntos y las votaciones del encuentro Pumas lleva a la delantera con un 64% y mi pronóstico para este partido es un local seguimos con el encuentro del Cruz Azul contra el Santos Laguna Cruz Azul en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y perdido 3 y el Santos ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 Cruz Azul como local ha ganado 2 y perdido 3 Santos Laguna como visita ha perdido 3, perdón, ha ganado 3 y perdido 2 sus últimos 5 enfrentamientos Cruz Azul sus últimos 5 enfrentamientos Cruz Azul ha ganado en 1 ocasión 2 veces Santos y 2 empates y los partidos totales entre ellos Cruz Azul ha ganado en 16 ocasiones 5 empates y 12 victorias para el Santos hasta el momento Santos está en la posición 10 con 4 puntos y Cruz Azul en la posición 18 con 0 puntos las votaciones del encuentro Cruz Azul lleva a la delantera con un 51% y mi pronóstico para este partido es un local seguimos con el encuentro del Querétaro con Pachuca Querétaro en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ganado 2 y perdido 2 y el Pachuca ha empatado 3 y perdido 2 Querétaro como local ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 y el Pachuca como visita ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1 sus últimos 5 enfrentamientos Pachuca ha ganado en 3 ocasiones 1 empate y una vez ganó Querétaro y su partido total es entre ellos 9 veces ha ganado Querétaro 7 empates y 14 victorias para el Pachuca Querétaro se encuentra en la posición 13 con 3 puntos y el Pachuca en la posición 16 con 2 puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento el Pachuca lleva a la delantera con un 52% y mi pronóstico para este encuentro es un empate ok, muy bien, pues muchas gracias por ver mi video y este es mi pronóstico para la jornada 4 es un nuevo proyecto que estamos realizando todo depende de ustedes si tengo aprobación en este video para seguir subiendo contenido para el pronóstico de la Liga MX ok, y también les invito a que sigan mis videos mi canal donde doy pronósticos de las quinielas de pregol revancha pregol media semana, la quiniela en España y el ganagol en Perú ok, para que lo chequen y esperemos que esta información les sea de utilidad ok, muy bien, pues este torneo va a iniciar hasta el 18 de agosto ya muy próximamente ok, muy bien, pues muchas gracias por ver mi video nos vemos hasta la próxima adiós suerte